Hola, soy Daniel y soy parte del Semillero Creativo de Cuituco. Hoy queremos invitarte a hacer una actividad que se llama Una breve historia de nuestro cuerpo. Históricamente, las distintas culturas del mundo han representado el cuerpo humano como una forma de materializar una visión de quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos en nuestra vida a través de los tiempos. En el caso de México, se conocen representaciones que hacían los pueblos antiguos y buscaban hablarnos de cómo veían ellos el cuerpo. Ahora en nuestros días, por factores diversos, se hace más importante poner atención, cuidado y respeto de nosotros y de nuestro cuerpo, pues el cuerpo es el vehículo con el que interactuamos en el entorno. Con él, percibimos olores, colores, sabores y otros estímulos más, como los sentimientos y las emociones. Y todo esto en su conjunto, crean memorias. Aquí, queremos invitarte a hacer una reflexión sobre ti y tu cuerpo, haciendo uso de tus memorias, para narrar una anécdota o experiencia relacionada a tu ser físico. Y si te tomas un momento para narrarnos una de esas memorias, qué nos contarías, tal vez sobre un lunar o una cicatriz, o de dónde han pisado tus pies. Y si ya la tienes en tu mente, ¿cómo la relatarías? ¿Cómo te imaginas que puede verse esa breve pero importante historia de tu vida registrada en ti? Y para realizar tu narración, te proponemos algunos medios. Puedes usar dibujo, foto o narración escrita. O si lo prefieres, puedes combinar los medios. ¡Anímate! Queremos conocerte un poco más.